Hola, 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 qué bonito saludarlos, qué bonito leerlos. En este día lluvioso de la Ciudad de México, no sé los demás en dónde estén, pero aquí ya empezó a llover. Bueno, voy a dar unos segunditos nada más para que se vayan metiendo más niños y los adultos que siguen siendo niños y que tienen ganas de divertirse y entretenerse un ratito el día de hoy. Yo estoy muy, muy contenta de poder compartir con ustedes este cuento de Save with Stories para Save the Children, que es una iniciativa que tiene como objetivo entretener, divertir a 40 millones de niños y niñas que en este momento se encuentran en sus casas por la situación que estamos viviendo. Y también ayuda a los más vulnerables, a los niños que no tienen todas estas cosas que nosotros sí tenemos. Y es por eso que los quiero invitar a que también apoyen y donen en savethechildren.mx-savewithstories para que los niños más vulnerables puedan tener acceso al aprendizaje, a la alimentación, a la salud y sobre todo a un buen estado emocional. Entonces, les voy a contar. El cuento que yo voy a leer hoy, a ver si lo ven, se llama El viaje cósmico de Saturnino. Es de Raúl Bermejo y Nacho V. Y vamos a empezar. Pi-9 llamando a la Tierra, Pi-9 llamando a la Tierra. A lo lejos se ve un nuevo planeta. Tras una nube de polvo interestelar y a 35 millones de años luz, la nave Pi-9 encontró vida en otro planeta. Un piececito estaba a punto de tocar la superficie, algo confuso e indeciso, pero con muchas ganas de saber qué se iba a encontrar. Miren, ahí está el piececito. Saturnino había oído de su planeta en busca de algo, pero no tenía muy claro qué era lo que estaba buscando. Solo sabía que quería encontrar cosas que le ayudaran a estar feliz. Les voy a presentar a Saturnino. Este es Saturnino. Saturnino tiene pelo en las orejas. ¿De qué color es Saturnino? Los niños que están por ahí. Es rojo. Tiene pelo en la panza. Y siempre tiene calcetines. Saturnino emprendió su viaje muy emocionado y pronto comenzaron las aventuras en el nuevo planeta. Pero, ¿cómo se llamaba el nuevo planeta? ¿Será un planeta sin nombre? Saturnino era muy curioso. Disfrutaba explorando todos los rincones, haciendo una infinidad de preguntas para saber el porqué de todas las cosas. Pero en su planeta a nadie le gustaba que le hicieran preguntas. Estaba tan contento que iba caminando, cantando una canción, pero algo llamó su atención. ¿Qué son estas manchas de colores? ¿De dónde vienen? Ahí están las manchas de colores. A cada paso que daba, Saturnino iba encontrando más y más manchas. Eran de todos los colores. Rojas, amarillas, rosas, verdes, azules. Tres, más y más manchas de colores. Pero bueno, ¿qué es todo esto tan sucio? He seguido las manchas que he ido encontrado a lo largo del camino y he llegado hasta vosotros. ¿Por qué dibujáis así? ¿Os estáis manchando mucho? Dijo Saturnino, un poco gruñón. No nos importa mancharnos. Luego podemos limpiarnos, contestaron alegremente, sin dejar de pintar. Saturnino se quedó muy sorprendido al ver que a nadie le parecía que ensuciarse fuera un problema. De pronto, uno de ellos se acercó a él. Hola, me llamo Morrunillo Blue. No te había visto nunca por aquí. ¿A qué has venido? Aquí está Morrunillo Blue. Y este es Saturnino. Me he marchado de mi planeta para encontrar cosas que me hagan feliz, pero no sé por dónde empezar a buscar. Quédate, igual las encuentras con nosotros, le dijo Morrunillo a Saturnino. La verdad es que lo que estáis haciendo me parece muy divertido. ¿Puedo probarlo yo también? ¡Claro! Tú escoge los colores que más te gusten y dibuja lo que tú quieras. ¿Lo que yo quiera? Sí, lo que quieras. Nosotros no te vamos a decir cómo hacerlo. Así crearás lo que más te apetezca. Saturnino se quedó pensativo. Ahí está Saturnino. En su planeta nadie pintaba y él siempre había creído que no se le daba bien, pero le gustaría pintar tantas cosas, árboles, casas, flores, robots, naves espaciales, dinosaurios. Así que como no se decidía, ¿qué creen que hizo? ¡Dibujó todo! Todos estos son los dibujos que hizo Saturnino. Después de estar un buen rato pintando, Saturnino decidió marcharse para seguir buscando. ¿Aquel planeta era tan diferente al suyo? De repente, un sonido estridente y desafinado interrumpió su exploración. Parecía que alguien estaba cantando al otro lado de los árboles. Pero bueno, ¿quién canta así de mal? Refunfuñó Saturnino. Una voz muy aguda a su pregunta. Soy Charito la Bailonga y cantar y bailar es lo que más me emociona del mundo mundial. Charito no estaba sola. Tenía un montón de amigos que se divertían junto con ella. Esta es Charito. ¿Qué haces en nuestro planeta? Preguntó Charito. He venido a buscar algo que no encuentro en el mío. pero ¿por qué bailáis y cantáis de esta manera tan extraña? Porque he sacado un nuevo single y nos gusta movernos y cantar en cualquier momento. Respondió Charito. Hoy estamos practicando un nuevo paso que consiste en bailar tocándonos la nariz y luego dando una vuelta sobre un dedo. ¿Te animas a bailar con nosotros? Pero no tienes por qué seguir solo este paso. Puedes cantar y bailar como tú quieras. Pero no es hora de bailar. ¿No tenéis otras cosas más importantes que hacer? Preguntó Saturnino. Un poco gruñón. En este planeta siempre es hora de bailar. Pruébalo. Te lo vas a pasar genial. Saturnino los observaba asombrado. Se lo estaban pasando realmente bien. Aquí están todos bailando Saturnino y los amigos del nuevo planeta. no se puede bailar en las pistas de baile y estamos en medio del bosque exclamó Saturnino. Puedes bailar en cualquier hora y en cualquier lugar. Solo tienes que dejarte llevar. Saturnino ¿Qué creen que hizo? Siguió el consejo de Charito la bailonga y bailó sin pensar en nada más. Había bailado tanto que creía que había conseguido mover todos los músculos de su cuerpo. Después de un rato Saturnino se despidió de Charito y continuó su camino ¿Cómo creen? Pues cantando y bailando el single de su nueva amiga. He pintado todo lo que he querido y he bailado una canción pero ¿Habrá más amigos que hagan estas cosas? Y entonces Saturnino siguió su camino. A Saturnino le encantaba contemplar el paisaje de aquel planeta Al llegar a una calle con muchas casas decidió detenerse y observarlas. ¡Hola! gritó. ¡Estoy aquí! ¿Hay alguien? Una pequeña cabeza se asomó por detrás de una puerta y lo miró extrañada. ¡Hola! ¿Y tú ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Yo soy Saturnino ¿Y tú? Yo me llamo Edula encantada no te había visto nunca no eres de nuestro planeta ¿verdad? No vengo de muy lejos he recorrido el espacio interestelar en mi nave espacial porque estoy porque estoy buscando algo muy especial quizá lo encuentras en mi casa ¿quieres pasar? Saturnino asintió y siguió a Edula encantada ¿qué creen que había dentro de la casa? dentro de la casa se escuchaban muchas risas y voces parecía que algo muy divertido estaba ocurriendo allí dentro esta es la casa de Edula tiene un gatito ahí arriba ¿ya vieron? y cuando entró le presentó a sus amigas estas son mis amigas las pelusas pelargoncillas ahora están ocupadas porque están jugando ¿jugando? ¿a estas horas? ¿y dónde están los juguetes? dijo Saturnino con un tono un poco gruñón Edula encantada se quedó asombrada estaba claro que Saturnino era de otro planeta ¿qué gruñón eres? a veces no se necesitan juguetes porque puedes jugar con otras cosas ¿por qué no te unes a nosotros? y ustedes también pueden jugar con otras cosas ¿eh? ¿a qué estáis jugando? preguntó Saturnino lleno de curiosidad ¿a qué crees que estamos jugando? Saturnino los observó durante unos instantes ¿pero qué creen? no logró entender el juego estamos poniendo a punto nuestra nave espacial para recorrer el espacio interestelar vamos a recorrer varias constelaciones y descubriremos nuevos planetas va a ser un viaje cósmico y miren aquí están construyendo su nave interespacial pero si yo venía a este planeta buscando no digas nada sube te vienes con nosotros ponte ponte el puesto de mando número dos y ahí están subiendo a su nave interespacial ha sido el mejor viaje cósmico que he tenido jamás he descubierto un montón de cosas y por fin he encontrado lo que estaba buscando y aquí va en su viaje cósmico Saturnino un viaje en su nave interestelar y estos son momentos que podemos vivir en familia así que aquí en este libro esta es la historia de Saturnino un niño que fue a otro planeta en su nave y descubrió que puedes bailar y cantar cuando quieras y como sea que puedes jugar en el bosque que puedes mancharte de colores y que lo más importante es poder jugar con nuestra creatividad y Saturnino nos deja una idea de cómo podemos hacer una nave interestelar ¿quieren que se las enseñe? Miren con un rollito de papel dos botones unos pedacitos de cartón azul pueden usar una bolita de lana pegamento y pueden utilizar también el corcho de los vinos que se toman sus papás para hacer una nave interestelar y como Saturnino viajar porque una de las cosas que aprendimos con Saturnino es que no necesariamente necesitamos juguetes para jugar podemos jugar con nuestra imaginación podemos bailar y podemos cantar y podemos inventar canciones nuevas así que espero que les haya divertido que les guste y que lo pongan en práctica niños y niños grandes durante este momento que justo podemos desarrollar nuestra imaginación ahora y siempre muchísimas gracias por haber estado conmigo en este cuento de Save With Stories para Save The Children cualquier ayuda es buena para que ayudemos a los niños más vulnerables y para eso recuerden les voy a dejar ahí el link para que puedan entrar y lo que sea ayuda muchísimas gracias muchos besos y gracias por haberse conectado voy a ver quién está antes de irme perdón para mandar saludos hay muchos mensajes hay muchos mensajes pero bueno gracias a todos los que vinieron aquí el día de hoy les mando besos Giovannita gracias por estar ahí saludos a todos les quiero bye